Manu, un posebado. A él o a cualquiera. Porque me echará la otra y no esto. No, sí me da gente. Eh, dos, dos, dos. Sí, 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 sí. Ahí, ahí, ahí. ¡Vamos, Toro! ¡Sí, camiseta! ¡Vamos, Toro! ¡Taca, botazo! ¡Manuel, taca! ¡Manuel, taca! ¡Manuel, taca! ¡Manuel, Manuel! ¡Torero! 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 ¡No sirven de aplausos! Yo soy el que le pincha al toro Pa' joderle. Pa' joderle, pincha. ¡Tío bueno! Pero lo que pasa es que esta noche es la... ¡Tío bueno! ¡Cuando la toques, eh! ¡No, no! ¡Cuando la levante! ¡Cuando la dejo, eh! ¡Que se pone a caer! ¡Es cuando la levanta! ¡Agárrala bien, tío! ¡Venga, hombre! ¡Que le molesta ahí! ¡Le molesta a mi rey! ¡Eh, joder! ¡Para que se ha acabado el vídeo, guacho! ¡No! ¡Cañado! ¡Pa pa pa pa! 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 ¡Pa manu! ¡Quemo dio fantástico! ¡Eh, eh, eh! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Gó! ¡Gó, gó, gó! ¡Gó! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Ah, eh! ¡Eh! 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 ¡Kery! ¡Kery! …por favor